Todo Listo ¡Venga, venga, venga a la fiesta, brava! ¡Vámonos! ¡Listo el jinete! ¡Listo en los toros! ¡Listo en los caballeros! ¡Ahora libre! ¡Viva! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Cuente el cuerpo! ¡Cuente el cuerpo! ¡Y se prepara la segunda monta! ¡Listo el toro, listo el jinete! ¡Y me va a dar duro, compadre! ¡Y ahí está la pura lumbre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y bailele, y bailele, y bailele! ¡Sí! ¡Y seguimos con la tercera monta! ¡A ver si la aguanta, copa! ¡Vamos a ver de qué cuero sale más corriente! ¡Venga los cabezales! ¡Suéltame el cuero, hijo! ¡Vaya, mayena! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, ay, ay, comienza! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Dónde hay agua, hay lodo! ¡Y allí hay hierro! ¡Dónde hay agua, hay lodo! ¡No la pierdas de vista, pariente! ¡No la pierdas, no la pierdas de vista! ¡Porque falta lo bueno y ahí viene! ¡Para todos los bailadores, enhorabuena! ¡Que Dios me los cuide mucho y dice! ¡Listo el cuero, listo el finito! ¡Que tenemos el cabezado de compromiso! ¡Vaya, vaya, vaya, comienza! ¡Y allí hay hierro, favorables, guardadas! ¡Suéltame el cuero! ¡En una laguna de oro! No lloro porque te vas Ni lloro porque me dejas chaparra No 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 lloro porque me dejas chaparra